El subsecretario de Obras Públicas Lucas Palacios El subsecretario de Obras Públicas Lucas Palacios Nosotros hoy le exigimos a la empresa privada que tenga buena disposición Para poder hacer juntos, en conjunto, estas obras que son para las personas Ya la intendenta se reunió ayer con Ferronor Yo le estoy transmitiendo ahora a través de ustedes Que el plazo ya se venció Ferronor se tiene que allanar y tiene que tener una disposición Para nosotros poder entrar ahí lo antes posible Porque nosotros no sabemos cuándo pueda venir una crecida al río No sabemos cuándo pueda venir un aluvión Y no sabemos que eso le puede costar la vida a alguna persona Yo confío en que ellos están en una mejor disposición Yo estoy seguro de que en el momento actual que vivimos Sobre todo con los años recientes en que le ha tocado sufrir a la comunidad de Atacama Y en particular en este caso de Paipote Que es donde está el puente de Ferronor Yo confío en que vamos a lograr un entendimiento lo antes posible Bueno, la impresión que tuvimos de la visita del subsecretario acá a terreno Justamente de donde nace toda esta problemática Hacemos un balance bastante positivo Vemos un compromiso verdadero en él Que la problemática la tiene bien clara A pesar de que llevan poco tiempo asumiendo en su cargo este nuevo gobierno Pero creemos que está bien al tanto de lo que está sucediendo Y también estamos confiados de que él pueda hacer las gestiones necesarias Para una pronta solución a este problema Aquí hay familias que están sufriendo Familias que están muy desesperadas con la situación Esto nos ha afectado mucho Estamos muy preocupados nuevamente, insisto en eso Y el llamado a la empresa Ferronor es que por favor tomen conciencia de lo que está ocurriendo No se les está haciendo ningún daño a su infraestructura Solamente queremos que las obras se terminen Seguración Alvarez Salate Là Encontro Encontro El kam Bry� El El Encontro Yah Encontro Encontro Empor mail 신�ra Gracias.